En esta oportunidad me encuentro en una de las pocas alfarerías que todavía subsisten acá en Quezaltepeque La Libertad. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más quiero darte a conocer parte de la sección de nuestros artesanos. Parte de las cosas que se están perdiendo lamentablemente en la ciudad de Quezaltepeque. Acá en esta oportunidad quiero compartirte cómo es que nuestros artesanos transforman el lodo o el barro en utensilios de cocina. Chando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chando, te alcafecito. Bueno, ahorita ya la jornada ya estuvo para ti. No, no, ahorita un receso. Ah, un receso. ¿Cuál es tu función dentro de la alfarería, Chando? Aquí todo lo que es lo de abajo, pateado, preparado, el horno, todo eso, todo lo que es la cuestión de abajo. Lo que tenemos acá ya es barro preparado, listo para el torno. Nuestro amigo, que fue compañero de estudios primaria, Chando, es de la última generación que estamos hablando que ya pertenece a lo de la alfarería. Como pueden ustedes apreciar acá en pantalla, tenemos lo que es el barro preparado. Para que esto llegue a lo que estamos viendo acá, ya es un producto final. Para esto es necesario mezclar tierras blanca con barro o arcilla, ponerlo a solear, ¿verdad? Y luego colarlo, ponerlo a solear. Y luego de haberlo colado, este se trae acá, en esta parte que ustedes están viendo, y se comienza a patear. Tal vez en otra oportunidad, Chando, vamos a grabarte cómo se hace eso. Luego, que ya tenemos el barro preparado, acá se hacen las, ¿cómo se llaman? No, las pellas. Estas que están ustedes observando acá, se llaman pellas. Acá se preparan para facilitarle al tornero que puede hacer las muestras o las piezas. Acá tenemos, ¿con quién tengo el gusto? Julio. Don Julio, un gusto de saludarle, Don Julio. Gracias. Ahorita, Don Julio, ¿qué tipo de instrumento está haciendo de utensilio de cocina? Sartena de a medio. ¿Sartena? De a medio. ¿De a medio? Sí. Se le llama así, porque cabe un medio de, ¿qué? De arroz. De arroz. Ok. Media libra de arroz. Media libra de arroz. Bueno, perfecto. Vamos a esperar que haga otra nueva pieza, para que él pueda darnos la demostración de cómo queda. Acá ya estamos viendo cómo le da forma. Pueden observar. Y tienen una medida específica, ¿verdad? Sí. Hay un palito. Miren, ¿qué interesante? Miren, ¿qué interesante? Y esos cascos, es para... Para moldear prudentes. Y eso, lo que está haciendo ahorita, es la orilla. Sí, la, el bordo. El bordo. Y eso es para medir, ¿verdad? Para medir el tamaño. El tamaño. Así que amigos, no olviden suscribirse en mi canal y compartir estos videos. Quezaltepeque es caracterizado por alfareros y lo que es la floristería. Más adelante te voy a compartir videos de lo que es el arte de la flor en papel y la flor en base a viruta de madera. Mientras tanto, acá queríamos compartirte estas imágenes, como pueden apreciar. Miren, hasta en la Biblia está que moldeame como un alfarero. Así que, para aquellos estudiosos o que han leído un poco la Biblia, nuestro creador es el principal alfarero. Pero acá, para aquellos que no conocían la función de un alfarero, acá la están viendo en el canal del youtubero salvadoreño. Vamos a ver abajo. Miren, el le da impulso, nada más que con sus pies. Y así es como funciona este torno. Como pueden ver, el mide la velocidad que desea. O sea que esto no necesitamos energía eléctrica. Ya hay quienes que se han modernizado y ya tienen lo que son motores para darle la velocidad. Y según la pieza que ellos quieran hacer, así es la velocidad que implementan. Mientras tanto, Chando, cuéntame. ¿Cuánto ganas tú al día en tu jornada normal aquí en la alfarería? Ocho dólares. Ocho dólares. ¿Y comienza tu jornada desde qué horas? A las seis. Seis de la mañana. ¿Y termina? A las once. Lo más tarde. El trabajo de aquí es, mientras más te apures, más temprano salir. Es por producción, ¿verdad? Sí, entre más. O sea, correcto. Te asigna, hace este y... Sí, sí, te apuras salir. Si no, te puede llegar hasta las cuatro de la tarde. Sí, como ellos es más complicado porque tienen que esperar el que termine, digamos, cuatro, cinco de la tarde. Ya. Amigo, ¿cuántas piezas le han pedido en este día que haga? Son cerca de setenta piezas. Setenta piezas, que tiene que ser en todo en el día, ¿verdad? En el día, sí. Por esas setenta piezas, ¿cuánto es el salario? De trece. Trece dólares. Bueno, esto lo estamos compartiendo, amigos, para que ustedes tengan una idea de cómo es el salario que nuestra gente tiene acá. O sea, el objetivo de esto es promocionar lo que es el arte, porque esto es un arte, quieras o no, porque es hecho por las manos directamente del hombre. Y que valoremos cada vez que veamos estos artículos. Cuando tú veas un artículo en barro, piensa en los alfareros, piensa en todo el trabajo que se ha dedicado. Acá solamente estamos compartiéndoles nada más una parte de lo que realmente se hace acá en Quezaltepeque, cuna de la alfarería. Saludos a todos los alfareros que hay también en diferentes ciudades o pueblos de El Salvador. Acá les estoy mostrando parte ya de las otras piezas que ya están asoleadas, se puede decir, que ya agarraron la dureza necesaria para seguir el siguiente paso, que es el horno. Mientras tanto, pueden observar acá, hay unas piezas recién hechas que se están colocando para que se asoleen. Así que, pues, la verdad, esta es la primera entrega que le está haciendo Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde una vez más estamos compartiéndoles estas experiencias. Y con esa imagen me voy a despedir en mi primera entrega en el proceso de elaboración de piezas de barro. Y nos vemos en el próximo videoreportaje. Hasta la próxima.